Sí. ¡8 con 44! ¡Nos costó! ¡Le pusimos empeño! Pedimos, pedimos, y hay que ser perseverantes, dicen en la vida. Y así es como tenemos a la Presidenta del Senado con nosotros. Ahí la vemos ya, Senadora Yarnaproboste. Muchísimas gracias. Mira, se ríe nomás cuando decimos que nos costó tanto. Está difícil, Senadora, está difícil. Que me tenía que ir a Caldera, pues me van a... Estaba ahí cada vez los tiempos. Pero bueno, yo espero ahí que esta querida Alcalde González lo entienda. Quería salir ahí más temprano. Senadora, ¿sabe qué? Porque tenemos tiempo... No, gracias por estar con nosotros. A ver, tenemos el tiempo acotado, así que le vamos a sacar el rumbo. Vamos a la papa al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Ya, conocimos algo de la propuesta que ustedes entregaron como oposición, pero en definitiva, yendo a lo medular, que es lo que más importa a la gente, que son las lucas. Es un 30% más, ¿verdad?, de la línea de la pobreza. Es bastante más allá de la propuesta que se habíamos conocido inicialmente, que la de Chile Vamos, para qué decir que la del gobierno. ¿Esto es definitivamente chutear el tema para la próxima semana? ¿O tenían ustedes alguna expectativa de que esto se resolviera antes de la elección? Mire, nosotros lo que esperamos es que aquí se tome con el sentido de urgencia que tienen las familias. El dolor del desamparo que las familias hoy día enfrentan, el dolor por el desempleo requiere en que avancemos con mucha celeridad. Nosotros, después de la conversación que tuvimos, realizamos un proceso muy participativo. Esta es la propuesta de la oposición, pero también recogiendo la opinión de las organizaciones gremiales, de pequeñas empresas, porque esta conversación, como hemos dicho desde un comienzo, es una conversación acotada a aquellos temas que son indispensables para nuestro país poder resolver en esta crisis que ya no es solo sanitaria, es también social y económica. Y por eso que tiene un pilar respecto de ayudas sociales, otro de ayudas a los sectores más postergados, a las empresas de menor tamaño y también medidas sanitarias para poder salir de esta crisis. Senadora, esta propuesta tiene una innovación que es un 30% adicional a la línea de la pobreza, que nos parece que es una suficiencia que permite abordar esta crisis con sentido de dignidad para las familias. Ya, y senadora, perdón, senadora, y ahí usted considera que, porque cuando recién conversaron esto y salieron con el presidente de la Cámara de Diputados, dijeron que esto iba a tener mucha celeridad y que le iban a poner las pilas y que de hecho se habían puesto un plazo que era aproximadamente 10 días o algo así en un principio. Esos 10 días ya pasaron. 10 días entregamos nuestra propuesta. Ya, pero considera usted que entonces es responsabilidad de quién, que esto se alarga hasta después de las elecciones, y ¿hay una diferencia de definición de celeridad aquí o no necesariamente? Bueno, nosotros esperamos que el gobierno mire las propuestas, traduzca en proyectos de ley y que comencemos a hacer esa discusión en el Parlamento de cara al país respecto de aquellos temas que son materias de ley. Hay otras que no son materias de ley, que son medidas administrativas. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo podemos apoyar las empresas de venta de las empresas de menor tamaño y nuestra propuesta recoge un conjunto de medidas en donde las compras públicas, que no son recursos adicionales, sino es lo que ya tiene definido el Estado, tenga una acción preferente por las pequeñas y las medianas empresas, estableciendo licitaciones especiales, separando por rubros, de manera de que las empresas de menor tamaño también puedan participar activamente de esto y hacer un esfuerzo claro en contra de la concentración económica. Nosotros planteamos en nuestra propuesta un conjunto de subsidios directos para las pequeñas empresas, bueno, todos los mecanismos referidos a compras públicas, a la recuperación de los empleos en nuestro país, que es una realidad muy compleja en muchos hogares y por eso es que proponemos modificaciones al subsidio de empleo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Senadora, ¿cómo se llegó a este número? Dos patitas aquí, porque cuando estamos hablando de 229 mil pesos por persona, es muchísimo más que todo lo que esperaban. De hecho, las primeras veces que ustedes se reunieron con el gobierno dio la sensación que iba a ser mucho más bajo. Se habló que sobre la línea de la pobreza, que eso iba a ser, y aquí es 30% más. ¿Por qué esta cifra y qué le parece a usted las críticas que ya han habido, que vienen hoy día a economistas que dicen llevar a cero nuestros ahorros y al máximo nuestro endeudamiento implica la propuesta de la oposición? Explíquenos por qué esa cifra y qué le parece a estas otras críticas. Bueno, mire, la propuesta de la oposición es una propuesta que está construida además con una base social importante, están hechos todos los cálculos, es sostenible desde el punto de vista económico y la suficiencia es un criterio que a nosotros nos parece muy importante en esta situación de crisis. La línea de la pobreza, quiero tratar de explicarlo muy rápidamente, me correspondió hace muchos años ser ministra de Planificación, se llamaba hoy día de Desarrollo Social, y la línea de la pobreza es un instrumento que está definido y tiene parámetros que son bien claros en cómo se estima. Además, es una línea de la pobreza que no es lineal, que va aumentando, pero no es proporcional al número de integrantes de la familia. La línea de la pobreza hoy día está definida para la familia que tiene un integrante en el hogar en un poco más de 176 mil pesos, y la línea de la pobreza para un hogar que tiene dos integrantes es del orden de los 286 mil pesos. A esos valores que ya están definidos, le agregamos un 30% más como una estimación del aumento evidente que ha tenido el costo de la vida, la canasta básica de alimentos, entre otros. Es que justamente quería ir para allá, porque estamos a veces tan acostumbrados a escuchar estos guarismos, estas definiciones que por momentos quedan un poco obsoletas cuando se enfrentan con la realidad. O sea, hay que sacar el Excel y ver cuánto está costando la vida. Entonces, y en eso yo creo que no debería haber una opinión distinta. Las cosas están caras, han subido en muchos parámetros. Luego, en el fondo ustedes como oposición lo que están diciendo es que la línea de la pobreza debería estar en esta otra cifra. O sea, ya no 174 mil pesos, sino que por lo menos 229 mil para enfrentar el costo de la vida actual. Dicho eso, ¿esto para ustedes debería ser permanente? Lo que ocurre, Gonzalo, es que esa es una discusión más larga. Y nosotros, esta propuesta es para enfrentar la emergencia que hoy día se vive en nuestro país. La emergencia producto del desempleo. De hecho, la oposición a través de centros de pensamiento como el Instituto de Igualdad ha planteado, ha hecho una propuesta para el largo plazo, pero que tiene una lógica distinta de cómo combina los apoyos que hoy día recibe la familia. Es una metodología muy interesante, que es factible de poder implementar en nuestro país. Pero esa es una conversación que nosotros tenemos que hablar respecto de cómo entendemos el bienestar en nuestro país y avanzar en una lógica de derechos garantizados. La propuesta que hoy hacemos como oposición es para enfrentar esta emergencia, que además es muy acotada. Estamos planteándolo para un escenario de tres a cuatro meses que se extiendan estos beneficios. Y ahí también aprovecho de comentar algo que se planteó en este encuentro, en esta reunión, en esta entrevista. Esta propuesta de la oposición está absolutamente financiada. ¿Cómo? Solo por efectos de la mayor recaudación adicional que tiene el Estado, proveniente del precio del cobre. ¿No necesitas una reforma tributaria? ¿No necesitas ni un ajuste de impuestos? Hoy día, esta propuesta de emergencia se financia con buena parte la recaudación adicional que tiene el Estado por los mayores ingresos del precio del cobre. Esto no lo decimos nosotros, lo dijo la propia Dirección de Presupuestos en el Congreso, en donde hoy día, producto de este superciclo del cobre, vamos a tener lo que nadie esperaba y pueden ir claramente en ayuda y a financiar cerca de la mitad de este paquete que hoy se presenta para ayudas sociales, ayudas a las pymes y mejorar medidas sanitarias. Otra de estas medidas tiene que ver con el espacio que tiene nuestro país de mayor endeudamiento. Eso lo han dicho todos los economistas a lo largo de toda esta pandemia. Ayer lo conversábamos en la noche con el exministro Nicolás Izaguirra también, en donde él decía, mire, yo no entiendo por qué esta lógica de generar tanta mezquindad con las ayudas hacia la ciudadanía, teniendo un espacio de endeudamiento. Además, el Estado tiene bonos, fondos soberanos. Senadora, perdón, usted hablaba de los economistas, pero no todos los economistas piensan igual. ¿Escuchamos a uno, Mari? Sí, sí. Tomás Flores, más ligado a la derecha. Escuchemos lo que dice y lo conversamos con usted, senadora. Encantada. En primer lugar, efectivamente, es muy loable plantear entregar 700.000 pesos mensuales de aquí a septiembre a cada hogar de cinco integrantes. Sin embargo, es muy difícil que efectivamente el proceso político permita que esto llegue solo hasta septiembre. Lo más probable es que el ciclo electoral lo va a llevar a que se prolongue mucho más tiempo. Y además, esta propuesta se financia con una cascada de impuestos, impuestos nuevos a prácticamente casi todos los bienes. Incluso el choripán tendría que pagar un impuesto especial en virtud de esta propuesta. ¿Hasta el choripán va a subir, oiga? Mentira, pero mire, qué buena, qué buena interpretación. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se hace un uso abusivo de la falta de información que existe en nuestro país. Y aquí nosotros escuchamos el ejemplo que él daba de un hogar con cinco personas. Sí. Yo le pregunto, ¿cuántos hogares en Chile tienen esa composición? ¿Saben ustedes? 3,6% de los hogares en Chile tienen cinco integrantes. 3,6%. El grueso de la composición de las obras oficiales del Ministerio de Desarrollo Social, el grueso está en hogares que tienen a un integrante, 38,7% de los hogares en Chile está compuesto por una persona, de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social, el 27,5% de los hogares en Chile tiene dos integrantes. O sea, ahí ya pasamos más de la mitad de los hogares en Chile. Entonces, mire, a mí me hizo recordar, el comentario del economista me hizo recordar a un exministro que hoy día es candidato presidencial de Desarrollo Social, que se paseaba por los canales, incluido el de ustedes, y decía, cifras como las que él decía, a los hogares que tienen seis integrantes les vamos a dar tanta X cantidad de plata. Y uno se quedaba con la sensación de que el Estado estaba haciendo un tremendo esfuerzo, pero resulta que los hogares en Chile que tienen seis integrantes es el 1%. El ejemplo que dio el economista de cinco integrantes por familia es el 3,6%. Por lo tanto, aquí el grueso de la propuesta está puesto en la realidad de la composición de la familia en nuestro país, que es entre uno y dos integrantes. Y el monto es de poco más de 229.000 pesos para las familias que tienen un integrante y 372.000 pesos y fracción para los que tienen dos integrantes, que es el grueso de la familia en Chile. Entonces, esta es una propuesta realista. Senadora. Y nosotros en nuestra propuesta no consideramos alzas de impuestos en nada. Así que el caballero puede comerse feliz el choripal y va a ser... Senadora, oiga. No tiene alzas de impuestos nuestra propuesta. Y hablando de sándwiches, ¿algún sándwichito de palta por ahí que le haya soplado lo que piensa la moneda respecto de esto? Porque ya teníamos todo en la mano un borrador el martes. O sea, no es como que nadie se ha enterado y hay que analizar un montón de... Me imagino que tiene que haber ya alguna reacción. Le hablaron de codazos de nuevo, de los buenos de sucia, ¿no? De los que se tiran así para el lado con malos. Habían puesto entre la espada y la pared con esta propuesta. Pero a ustedes le han dicho algo, ya ha habido alguna carita feliz en un WhatsApp, un dedito para arriba, ¿algo? Mire, el borrador, los borradores que circularon antes del día miércoles tuvieron esa característica, fueron borradores. El documento final fue el día miércoles y nosotros lo hicimos de manera simultánea. Hicimos entrega de manera simultánea al gobierno en una reunión telemática con el ministro de Hacienda y el ministro secretario general de la presidencia. En ese mismo momento, simultáneamente, se envió a todos los parlamentarios de oposición y formaron parte de este trabajo colaborativo y también simultáneamente a todas las organizaciones sociales, gremiales, a los representantes de las pymes, a todos quienes participaron desde el mundo social en la construcción de esta propuesta. ¿Senadora? La simultánea. Y cuando nosotros nos reunimos telemáticamente con el gobierno, el gobierno recibió, nosotros explicamos cada uno de los puntos de nuestra propuesta, tanto en el ámbito social, en los apoyos a las pequeñas y las medianas empresas, abordando los temas de condonaciones, el apoyo que es muy importante para suspender los remates en nuestra zona, los remates de patentes mineras es una realidad que veníamos ya conversando con el gobierno hace cerca de un mes. Esto además no es nada nuevo. Yo vivo acá en la región de Atacama, donde estoy ahora, y nosotros para las emergencias del año 2015-2017, producto de los aluviones, el gobierno rápidamente, en una semana, sacó todos los decretos para condonar y paralizar los remates, y aquí veíamos cómo esto se extendía, se extendía. Entonces, nuestra prioridad son las familias, nuestra prioridad, la urgencia que hoy día tiene nuestro país también en materia de reactivación económica. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué le dice? Porque efectivamente usted dice que sí se puede financiar y todo el impuesto al choripán na que ver, eso no es así, pero lo cierto es que sí es una propuesta muy contundente económicamente. Estamos hablando que es 1.500 millones de dólares más que todo el presupuesto anual en educación. Entonces, los trascendidos, ¿qué es lo que decían ayer? Pero está fuera de todo lo que pensábamos que nos iban a entregar, era el trascendido que se decía y se señalaba, bueno, aquí lo que hay que preguntarse es no quizás cómo se puede pagar, sino qué dejamos de pagar financiando algo como esto. ¿Qué pasa si viene otra crisis? ¿O qué pasa si esa plata podría ir a los niños del Cename o a la desnutrición que existe en Chile? ¿Está bien focalizado? ¿Qué responde ahí? Bueno, aquí hay medidas muy concretas para abordar una realidad que es muy dolorosa como la que usted menciona respecto de las desnutriciones en nuestro país que pensábamos erradicadas ya desde la década de los 70 y vuelve a surgir un poco de preocupación. Eso da cuenta de la profundidad de nuestra crisis. Cuando nosotros planteamos en que hoy día la población está pasando hambre no es un hecho que a uno se le ocurra, es una realidad muy dolorosa y que está refrendada en el mapa nutricional que el propio gobierno ha planteado en estos tiempos. Entonces, hoy día esta es una urgencia que requiere también que todos y todas actuemos colaborativamente en este sentido. Esta es una propuesta realista, es una propuesta pensada también en la dignidad de las personas, es una propuesta pensada en poder activar nuestra economía y por eso que el foco tiene que estar en las empresas de menor tamaño que son muy generadoras de mano de obra y está absolutamente financiada. Sí, mire, quiero pedir a la dirección que me pongan por favor en el planar en la tabla que mostramos en torno en torno a la propuesta opositora, ¿ya? Ahí está, perfecto. Mire, a mí me llama la atención esto y me parece súper importante senadora porque es impresionante. El cuadrito lo hicimos nosotros así que lo conocemos muy bien. Sí, se la pirateamos, se la pirateamos, bien pirateada. Está bien, está bien, todo suyo, todo suyo. Gracias, gracias. No hay nada, no hay nada personal, es todo público, todo público. Oiga, lo que pasa es que es tal vez por primera vez en Chile que hay tanta gente que ha necesitado pedir ayuda y que nunca en su vida lo había hecho porque su realidad cambió completamente solamente en meses. Un ABC1 dejó de ser ABC1, un profesional dejó de ser el profesional que tenía una renta estable, alta y está pidiendo ayuda y queda afuera del registro social de hogares. Entonces, me llamó la atención esta frase aquí en su propuesta, mire, aporten dinero según número de integrantes que llegue al 100% de las familias que están en el registro social de hogares. Muchos me escriben y me dicen, pero compadre, si me siguen dejando fuera, quedo fuera de la posibilidad, no califico. Y un mecanismo simplificado que incorpore a las familias que no formen parte del registro y necesiten apoyo. Ahí está la gente de la que estamos hablando. En la práctica, explíquenos, senadora, ¿cómo se puede hacer entonces para postular a este apoyo? ¿Qué requisitos en esta propuesta se tienen que cumplir? Por ejemplo, una familia. Hablábamos el otro día con una persona de Chicureo que tiene a sus hijos en colegio pagado. Dos hijos. Ingenieros, dos ingenieros. está sin pega el marido hace mucho tiempo, ella está haciendo otros trabajos, ingeniera comercial, pero está haciendo reparaciones en casas. Y decía, nosotros no calificamos por ninguna parte, pero hoy día, por primera vez, necesitamos algo. ¿Esta propuesta nos incluía de alguna manera? Absolutamente. Gonzalo, muchas gracias por la pregunta, porque esto nos permite explicar que aquí no hay postulación, no es que tenga que postular o que hay que calificar. Lo que nosotros es universalidad del beneficio a todas las personas que están en el registro social de hogares. Para estar en el registro social de hogares, uno no tiene que calificar. Uno basta con que se inscriba en el registro social de hogares. Dónde se hace, cómo se hace, de distintos caminos. Pero, senadora, mire, perdón, pero esto no es una autorreferencia, perdón, yo no creo que mis papás se molesten porque en verdad si es por contribuir, yo creo que los ejemplos sirven. Todos los ejemplos sí. Seguramente usted me va a decir yo nunca me he inscrito en el registro social de hogares. No, 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 es el caso de mis padres. Mi padre todavía está trabajando, ya está jubilado, pero sigue trabajando así como planteaba la señora Cox porque muchos profesores jubilados tienen que seguir haciendo caja y seguir trabajando porque si no, no da la cosa. Ellos funcionan, yo imagino en torno a un presupuesto familiar que va a andar por el millón de pesos, una cosa así. Están en FONASA y resulta que se inscribieron en el registro social de hogares, pero que no califican, no califican. Entonces, eso le pasa a muchas familias. Entonces, usted dice, basta con inscribirse, no, no, aparentemente no basta con inscribirse. La lógica de las ayudas que hacía el gobierno antes no bastaba con inscribirse porque lo que hacía el gobierno antes y por eso es que el fracaso de sus políticas sociales es que focalizaba dentro del registro y decía que aquellas personas que tenían, estaban dentro del 60% de vulnerabilidad dentro del registro social de hogares iba a poder acceder a los beneficios. Pero además, luego le ponían letras chicas y decía que aquellos que estaban dentro del 60% de vulnerabilidad pero cuyos ingresos promedios per cápita estuviesen en tal monto tampoco calificaban. Ese fue el problema que tuvo durante todo este tiempo las propuestas de apoyos sociales que tuvo el gobierno. Por eso nosotros señalamos que esta renta básica universal llegue a todos los hogares de las personas que están inscritas en el registro social de hogares. ¿Cuántos son, Gonzalo, en nuestro país hoy día? 6,7 millones de hogares. ¿Cuántos eran las personas que estaban inscritas en marzo del año 2020 cuando partió esta pandemia? 5,4 millones de hogares. Es decir, durante este tiempo muchas personas así como lo que usted nos comentaba de estos profesionales de Chicureo nunca pensaron en golpear las puertas del Estado. Nunca tal vez siquiera escucharon hablar del registro social de hogares. Hay más de un millón de personas que durante este tiempo de la pandemia inscribió en el registro social de hogares. Pero nosotros también sabemos que hay personas que a pesar de todo esto no están inscritas y por eso que planteamos que debe existir un mecanismo complementario que permita la incorporación a la prestación de hogares que hoy día requieren este apoyo. Pero ¿y ahí a dónde tendrían que acudir? ¿Cómo lo harían para identificar a esas personas que no estarían en el registro social de hogares? ¿O tienen que inscribirse Lo que nosotros planteamos es que esto tiene que ser en cooperación con los municipios. Uno se puede inscribir y es muy buena pregunta y yo creo que sería muy bueno que las personas que están a cargo del registro social de hogares que es el Ministerio de Desarrollo Social pudiesen hacer más esfuerzo y más campañas de difusión porque hoy día una persona que tiene clave única que tiene la clave única del registro civil no solo pero también requiere mayor capital cultural herramientas no tiene ni clave única ni sabe cómo hacerlo puede recurrir a su municipio y en el municipio no se le pide nada no hay que calificar para estar en el registro social de hogares usted va solo y solicita a ser incorporada en el registro se estratifican por deciles de acuerdo a lo que Gonzalo decía mire si sus padres están en FONASA es distinto que si están en ISAPRE si están en un colegio público entonces todo eso va generando y va configurando una calificación dentro del registro social de hogares nuestra propuesta que esto sea universal y que llegue a todas las personas que están en el registro social de hogares y que además genere un mecanismo para un mecanismo simplificado en cooperación con los municipios para poder apoyar a aquellas familias que hoy día no están en el registro social de hogares Senadora un proceso eso sí que igual también podrían tratar de revisar porque hablábamos con gente de la municipalidad de Providencia que vinieron nos explicaron paso a paso cómo poder inscribirse y era más de un mes más de 40 días el que se hiciera efectivo por lo tanto por eso nosotros planteamos un mecanismo simplificado porque hoy día también el Estado tiene información de todos nosotros que la operación renta a pesar de que se ha pospuesto igual tiene la información nuestra de cuánto es lo que tiene de ingresos cada ruto cada familia entonces nosotros lo que decimos es un proceso simplificado pero poder también incorporar la información que hoy día tiene el Estado y que se puede colocar a disposición de mejorar las políticas públicas Senadora la quiero llevar además tenemos una nota aquí de Bio Bio Chile dice por el Ministro Delgado por mínimos comunes de la oposición el gobierno no es solo un ente a la espera de minutos yo le preguntaba más temprano cuéntenos qué es lo que le han dicho o qué cree usted qué huele qué olfatea esto se va a aceptar porque de verdad hay mucha gente comiéndose las uñas en este minuto pensando bueno van a llegar las lucas no van a llegar para cuándo cómo me planifico cómo sigo adelante precisamente lo que nosotros entendemos es este sentido de urgencia nosotros recibimos y aquí todo es público y ustedes seguramente también tuvieron acceso nosotros nosotros obtuvimos al día siguiente de la conversación en la moneda un papel una hoja con las propuestas del gobierno nosotros hemos entregado un documento un documento en donde están cada una de las medidas están claramente definidas están costeadas están explicadas está además todas las fuentes de financiamiento lo que nosotros esperamos es que a partir del documento que la oposición ha hecho llegar nosotros entendemos el gobierno el gobierno después dijo que tenía que esperar también una propuesta del bloque oficialista nosotros lo que esperamos es que el gobierno haga con sentido de urgencia que el sentido de urgencia que tienen las familias que hoy día lo están pasando mal en nuestro país está teniendo ese sentido de urgencia porque se lo pregunto ayer se decía que usted nuevamente hizo un jaque mate al gobierno y por qué porque supuestamente antes de las elecciones iban a entregar las propuestas y se aprobarían y la semana siguiente la mandaban el proyecto al congreso pero en este escenario que se subió tanto la propuesta en cuanto a los números no le queda tanta alternativa al gobierno y es previo a las elecciones entonces se correría a esto qué opina usted de esas declaraciones y si cree que finalmente la van a acoger o se estaría corriendo para llegar a un acuerdo de cifras mucho más bajas bueno mire nosotros lo hemos dicho desde el primer momento cuando acogimos esta solicitud del gobierno de poder dialogar y de poder mejorar estas ayudas sociales nosotros fuimos entendemos como mesa del senado también estuvo invitada a la mesa de la cámara de diputados en que esta es una conversación pensando en el bien de nuestro país pensando en apoyo a las familias y por lo tanto la propuesta que hemos hecho recoge esos principios recoge el principio de apoyo a las familias con una renta básica universal que dicho sea de paso no es una propuesta nueva la oposición lo ha venido planteando hace ya un rato por eso que nosotros valoramos tanto que aquí hayan contribuido organizaciones sociales en general senadora pero igual pero igual pan pan vino vino igual reconozca que hay una estrategia política o sea lo podemos llevar a un tablero ajedrez pero pero es interesante bueno así son las negociaciones también porque es imposible creo me puedo equivocar como siempre es imposible pronunciarse por parte del gobierno creo yo a portas de una mega elección y por ejemplo criticar la propuesta que están haciendo ustedes porque el efecto electoral y el impacto que esto eventualmente podría tener el fin de semana en la decisión que tomen en el voto sería muy alto o sea claramente esto provoca de manera automática que la discusión quede desde el lunes en adelante ¿no? o sea mire Gonzalo nosotros en esto no hemos tenido ningún cálculo electoral si eso hubiese estado en nuestra mesa difícilmente nosotros hubiésemos ido asentando a la moneda si el cálculo hubiese sido el electoral que la han criticado dicho sea la cocina de Yasna y todo esto bueno pero pero eso tiene que ver a lo mejor con sus lógicas de quienes hacen esta crítica nosotros ¿cuál es la lógica de Pamela Giles que hace esta crítica? yo respondo yo respondo yo respondo por nuestra lógica y por nuestra lógica y el mandato que nosotros hemos tenido de los senadores y senadoras de oposición con quienes hemos concordado cada uno de estos pasos nosotros dijimos e informamos a la comunidad cuando recibimos la invitación del presidente el día jueves cuando recibimos la llamada telefónica el día viernes antes de concurrir a la moneda a través de un punto de prensa previo dijimos ¿qué es lo que le íbamos a plantear al gobierno en estas tareas que son indispensables para la familia después del encuentro dijimos lo que habíamos planteado y que esto no era un gran acuerdo nacional como lo que se decía sino era una agenda acotada pensando en aquellas tareas que son indispensables para la familia luego nos fuimos a la central unitaria de trabajadores a explicar también qué es lo que se valoro mucho que la central unitaria haya formado parte también de las propuestas fue la primera reflexión que recibimos el día el día martes cuando se inició este proceso participativo senadora nos habían llegado su equipo 15 minutos para esta entrevista gracias por el bonus track y por la extensión pero le quiero hacer una invitación brevemente píjala que tengo una pregunta brevemente esta es la esta es la bonus track uno paga uno cortito cortito senadora usted sabe que Televisión Nacional de Chile la televisión pública es el único canal que no solamente se ve en el territorio nacional sino que tenemos una señal internacional donde nos ven atentamente muchos chilenos y chilenas que están repartidos por todo el planeta y le quiero hacer la siguiente pregunta música maestro por favor pregunta buena exactamente esa música senadora proboste usted dijo porque le han preguntado reiteradamente si usted podría ser candidata presidencial y usted en verdad eso lo ha dejado para una discusión más adelante pero me llamó la atención su última declaración usted no dijo no dijo cada día tiene su afán entonces mi pregunta es senadora usted no descarta una candidatura presidencial reconocer las cualidades del periodista de interferencia Andrés fue muy reiterativo día la madre además nosotros tenemos a propósito de que cada día tiene su afán nosotros hoy tenemos un solo propósito y es responder a la a la responsabilidad en la que me han colocado nuestros pares de presidir la mesa del senado en un momento que es complejo para nuestro país y a eso estamos dedicados con toda nuestra energía pero solamente si lo descarta solamente si lo descarta o no nada más que eso nosotros esperamos que hoy día el gobierno acoja la propuesta de mínimos comunes y que podamos a partir de eso pasar a otros niveles de conversación que hoy día son parte del debate parlamentario super rico avanzar en los temas de royalty minero cada día tiene su afán hoy día estamos dedicados a la emergencia que vive nuestra familia y también tenemos que ser capaces de pensar en todos aquellos elementos que nos permitan en que la definición de esta sociedad se juegue con otros valores cada día son los afán sí pero lo cierto desde el parlamento en esa discusión ya pero lo cierto senadora es que ni la senadora Rincón ni Heraldo Muñoz ni Paula Narváe que pueden tener mucho mérito ya llevan bastante rato de candidatos y no logran captar la adhesión de la gente y no logran capitalizar la baja del gobierno si lo ha hecho Jadwe y si lo ha hecho también Pamela Giles entonces en ese escenario y cuando quedan pocas semanas para inscribir las candidaturas para las primarias presidenciales ¿usted se resta o estaría disponible? Lo que nosotros esperamos es que este propio ejercicio que hemos realizado de una unidad muy amplia de la oposición y el mundo social para proponer alternativas de solución frente a la crisis que un día vive el país también inspire para que en noviembre podamos tener en la papeleta una candidatura única yo pertenezco a un bloque de unidad constituyente en donde tenemos buenas candidatas y candidatos yo personalmente me he reunido con todos ellos con el candidato Gerardo Muñoz si está dispuesta o no está dispuesta hemos realizado transmisiones en vivo facebook live recibimos a la unidad a Paula Narváez con sus propuestas respecto de reformas tributarias trabajamos día a día con nuestra candidata entonces senadora entonces hoy día estamos en la tarea que nos han entregado nuestros pares senadora ya la última cortita yo sé que nos ha entregado muchísimo tiempo y se lo agradezco muchísimo muchísimo no pero mire yo feliz de poder estar con ustedes porque además de lo que decía Gonzalo de la señal internacional estamos muy contentos recibimos hace poco al directorio de televisión nacional y al representante de los trabajadores y trabajadoras estuvieron en el senado dando cuenta pública de la gestión de televisión nacional y a nosotros nos interesa mucho la señal del canal cultural que bueno entonces que esté contenta de estar con nosotros me parece genial senadora usted dice que había tenido las reuniones por sumito con los otros candidatos con sus padres bueno pero cuénteme que opina entonces por ejemplo cuando ha sido muy celebrado su afán constructivo respecto del diálogo que se está llevando a cabo ha sido reconocido de manera transversal pero también hay críticas y dentro de ellas está por ejemplo la de Daniel Jaube presidencial que dice que usted no tiene claras las prioridades que considera que lo vio las declaraciones ¿verdad? quiero que opine al respecto un cuadro chiquitito que viene hoy día justamente el mismo el mismo textualmente lo que dice él se pregunta o le preguntan en su canal donde están las prioridades del senado las prioridades del senado están claras están definidas pensando en la gente yo entiendo que ellos tienen roles distintos porque son candidatos y están en la competencia utilizan la descalificación como único mecanismo nosotros estamos en una lógica distinta estamos en una lógica de colaboración y nuestra única prioridad son la familia y el bienestar de nuestro país y en eso no nos perdemos ni un minuto en temas legislativos nosotros hemos dicho vamos a seguir adelante con todos aquellos temas legislativos desde la unidad de la oposición solo decirle al país no solo al candidato al país es que el proyecto de Roy Altiminero todavía no llega al senado recién lo vio la semana pasada y nosotros hemos manifestado respecto al impuesto a los superricos hace ya largo rato en que nos parece que es un desafío ético yo he escuchado a muchos economistas durante este tiempo que dicen mire impuesto a los superricos recauda tampoco y generan una serie de temores que son argumentos bien triviales frente a iniciativas como esta a nosotros nos parece que en un momento no en un momento cualquiera en un momento de pandemia cuando la fortuna en nuestro país crece la principal fortuna en un 73% y casi en una proporción similar es la realidad de compatriotas que han llegado a acampamentos o más de 2 millones de chilenos que eran clase media han caído en la vulnerabilidad el impuesto a los superricos dejó de ser una discusión técnica y es un imperativo ético en nuestro país yo no me pierdo en ningún momento respecto de cuáles son nuestras prioridades nuestra prioridad es el bienestar del país y de las familias que hoy día lo están pasando mal senadora pero vos te muchísimas gracias mira a cómo la agradecemos a cómo la pedimos también senadora a Luis y a Gabriela que estén muy bien muchas gracias buenos días hoy a 9 con 20 minutos se da cuenta bueno pero les agradecemos de verdad que se pasaron chiquillos y ellos como prensa también sabrán que en la medida no todos los días se pueden tener estas conversas oye y a ellos también les sirve exponen sus puntos de vista pero hoy a 9 de la mañana con 20 minutos vamos a la tarde